8 y 33 minutos, información desde ya, lo anunciaba antes de la pausa, tenemos ya vía telefónica a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, para conocer desde primera mano el balance del COVID-19. Buenas noches, vicepresidenta ejecutiva, la escuchamos. Buenas noches, Barry, aquí como siempre trabajando en la comisión presidencial para el control del COVID-19, en contacto permanente con el presidente Nicolás Maduro, viendo situaciones, las recomendaciones, las decisiones que el presidente en la marcha de la realidad va adoptando. Hoy estamos iniciando la semana de cuarentena radical en todo el territorio nacional, y bueno, queríamos dar el reporte de los casos en las últimas 24 horas. En el territorio nacional se han registrado 413 casos nacionales, de ellos 179 se registran en el distrito capital, sabes que en capital estamos ahorita atendiendo un brote importante, más adelante daré información sobre la instalación del Estado Mayor de Salud el día de hoy para Caracas. Bueno, de estos 179 casos en el distrito capital, 42 son del Valle, 25 son de Cocha, debemos recordar que estas dos parroquias se encuentran entre las primeras con mayor número de casos. También la parroquias, también la parroquias, también la parroquia Azucre, que aquí tiene 14 casos, la Vega 11 casos, Santa Rosalía 8 casos, el Recreo 8 casos, el Paraíso 7 casos, San Juan 6 casos, Santa Teresa 6 casos, San Agustín 5 casos, La Pastora 4 casos, La Pastora 4 casos, Caricuao 4 casos, 23 de enero 3 casos, San Pedro 3 casos, San José 2 casos, La Catedral 2 casos, Antímano 2 casos, La Candelaria 2 casos, El Junquillo y San Bernardino 1 caso. Son los 179 casos del distrito capital, de estos 413 que registra hoy Venezuela. Luego, en segundo lugar, el Estado Miranda con 116 casos, en tercer lugar, el Estado Sucre con 29 casos, En cuarto lugar, el Estado Monagas con 19 casos, en quinto lugar, el Estado Carabobo con 12 casos, Sexto lugar, Cogedes con 11 casos, séptimo lugar, Bolívar con 10 casos, octavo lugar, Sáchira con 10 casos, Noveno lugar, La Guaira con 8 casos, décimo lugar, Lara con 5 casos, Puesto número 11 Apure con 4 casos, puesto número 12 Yaracuy con 4 casos, puesto número 13 Aragua con 3 casos, El 14 del Tamacuro con 1 caso, 15 Portuguesa con 1 caso, y Zulia número 16 con 1 caso. Son los casos que registramos hoy a nivel nacional de transmisión comunitaria, 413 casos barrios. Y luego, tenemos 30 casos internacionales, todos procedentes de Colombia, 17 ingresaron por el Estado Táquira, Y 13 ingresaron por el Estado Apure. Bueno, Larry, tenemos además la situación de los pacientes para el día de hoy, Importante que nuestro país esté informado sobre la evolución de los casos. Actualmente tenemos 19 casos en unidades de cuidados intensivos, 21 casos en situación moderada, 621 casos en insuficiencia respiratoria leve, y 4,829 casos sin síntomas actualmente. De igual manera, tenemos el penoso deber de informar, que el día de hoy estamos registrando 4 personas fallecidas, 2 de ellas en el Estado Sucre, y 2 en el Distrito Capital. Si te das cuenta, los fallecidos corresponden a los focos, que están presentes, Tanto el foco en el Estado Sucre, como el brote que hay en el Distrito Capital. El primero de ellos, una mujer de 65 años, de Cumaná, Estado Sucre, de oficio del hogar. El segundo es un hombre joven, de 45 años de edad también, del Estado Sucre, de Cumaná. Trabajaba en una empresa de distribución privada de alimentos. El tercer caso es una mujer de 73 años, del Distrito Capital, de la parroquia Katia. En Katia, bien sabes, es una parroquia que está entre las primeras del Distrito Capital, con mayor número de casos. Y en cuarto lugar, está una mujer de 45 años de edad también, del Distrito Capital, de la parroquia del Junquito, del kilómetro 4. Ayudaba a su hijo en una zapatería, y bueno, lamentándolo mucho, se contagiaron. Estos cuatro casos, lamentamos profundamente el fallecimiento. En nombre del presidente, extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, porque entendemos la situación con la cual están atravesando en este momento. Bueno, la Comisión Presidencial Barri está activada a las 24 horas del día, atendiendo, revisando los esquemas de tratamiento, tanto para los pacientes asintomáticos, como para los pacientes leves, moderados, y los casos que tenemos en terapia intensiva, donde más empeño ponemos para salvar la vida de estos compatriotas que están, bueno, batallando por la salud y batallando por la vida. Queríamos, además, informar que tenemos hoy registrado 1.435.142 pruebas. Eso nos da una tasa por millón de habitantes de 47.838. Es un dato que nunca dejamos de darlo, porque el mundo debe saber el método que aplica Venezuela para... Como lo decía hoy el director de la Organización Mundial de la Salud, es uno de los pilares fundamentales para el combate contra esta pandemia que azota a la humanidad entera. De igual manera, queremos informar que tenemos ya una tasa de recuperación de 55% de los pacientes, y activos tenemos 5.490 casos de los 12.334 que registra Venezuela. Y de esos 12.334, el 42% corresponde a casos importados. 3.800 casos que tiene Colombia en Venezuela. Es una barbaridad, pero bueno, ya sobre esto hemos alertado permanentemente sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Ya Colombia subió al puesto 18. Brasil permanece en el puesto número 2, bueno, de forma ya muy escapada. Perú está en el puesto 6, Chile en el puesto 8, Colombia en el puesto 18 y Ecuador en el puesto 28. No dejan de crecer y de aumentar sus casos y de ello subir posición a nivel mundial. Bueno, por otro lado, queríamos también informar que el día de hoy instalamos el Estado Mayor de Salud para el COVID-19 en la ciudad capital para atender este brote que se está presentando en Caracas, en el Distrito Capital. Allí articulamos el Estado Mayor con las autoridades locales de Caracas, más miembros representantes que conforman la comisión presidencial. Bueno, una articulación completa, una coordinación. Y nos ha pedido ya el presidente activar el proyecto del poliedro de Caracas que siguiendo su instrucción, ya el día de hoy hemos iniciado los primeros trabajos en proyectos que se le había presentado y que fue aprobado por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, se hicieron coordinaciones de todo tipo, logísticos, para los hoteles sanitarios. Atendimos la ocupación que hay en el sistema de salud, tanto a nivel de los hospitales, los CDI, como los hoteles sanitarios. Así que vamos con mucha fuerza en Caracas, con situaciones similares como se hizo en el Estado de Zulia, para controlar el foco también en el Estado de Zulia. Y aquí todas las autoridades nacionales, regionales, locales, articuladas perfectamente, siguiendo alineamientos de nuestro presidente para atacar este brote en la ciudad capital. Finalmente, no queríamos despedirnos sin hacer un llamado a toda la población, a toda Venezuela. Esta semana nos toca quedarnos en casa. Esta semana es la cuarentena radical, es la cuarentena voluntaria, social, de mucha disciplina y de mucha conciencia de nuestro pueblo. Queríamos también hacer llegar un mensaje de aliento a todo el personal de salud que está en la batalla en los centros de salud para preservar la salud, la vida de todos los compatriotas que han sido víctimas de COVID-19. Bueno, estaremos rindiendo muy pronto palabras y expresiones de ánimo para nuestros médicos, los enfermeros, para los bioanalistas, para todos los terapistas de distintas áreas que están actuando como un solo equipo para salvar a nuestra Venezuela, a nuestra amada Venezuela, para cuidarla, para cuidar su salud y para cuidar la vida. Así que bueno, Barry, esta es la información que teníamos para el día de hoy. Desde aquí un mensaje de aliento a Venezolana de Televisión, a nuestros valientes trabajadores de BCB, que bueno, en pleno ejercicio del deber fueron contagiados por cumplimiento. Nunca dejaron de ir a trabajar, ni un minuto, ni una hora, siempre con la valentía que caracteriza a los trabajadores de BCB, a sus periodistas, a sus anclas, al presidente Frey Nani. Desde acá le mandamos un mensaje de mucha solidaridad a nuestros trabajadores. Bueno, Julio, yo quería con este mensaje darles un abrazo a ustedes, a ustedes que son los batalladores por la verdad de nuestra parte. Y con este abrazo, el abrazo de toda Venezuela. Sé que estoy hablando de un sentimiento nacional con nuestros queridos compañeros de BTV y con Venezuela entera decimos Fuerza BTV. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por este mensaje de solidaridad con el personal de Venezolana de Televisión. Ya lo mencionaba, hay un equipo desplegado en la...